La Facultad de Enfermería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo la Conferencia Desarrollo del Pensamiento Crítico como Competencia dentro de la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2022 Ciencia y Vinculación Comunitaria. Ana Cecilia Ballesteros Payán, docente de la Unidad Académica, mencionó que esta conferencia está destinada a apoyar a los alumnos para que tengan un dominio en la forma de pensar, ya que este tipo de pensamiento es autodirigido y autoevaluable, por lo que les permitirá cuestionarse de la manera como piensan y así poder ser capaces de desarrollar su capacidad profesional, brindándoles una autonomía personal. Básicamente tiene que ver con, primero, primordialmente con la importancia que tiene establecer una relación enfermera-individuo-familia y comunidad, pero también al mismo tiempo el alumno sea capaz de entender esos aspectos éticos y las implicaciones que conlleva el desarrollar su carrera profesional en todos los ámbitos, sea asistencial, sea administrativo y sea de educación. Puntualizó que el desarrollo del pensamiento crítico puede ser dirigido a todos los grados académicos, ya que este permite al alumno aumentar su competencia a nivel disciplinar y a través de la transversalidad del estudiante se puede llegar a un nivel de competencia óptimo. Para finalizar, Ballesteros Payán indicó que todos los alumnos durante la carrera y en su formación profesional deberían desarrollar pensamientos que les permitan insertarse a nivel globalizado como profesionales de la salud. Universidad Autónoma de Sinaloa